La verdad es que es un honor para nosotros poder estar, este es un programa que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, el Secretario de Extensión con Rodo Storani, que es el que coordina, digamos, en términos generales todos los equipos. La Secretaría tiene varios programas, el programa Raíz es uno de esos programas que está focalizado especialmente en mirar, digamos, la gestión al interior de la municipalidad o al interior de los municipios y además cómo es la vinculación del municipio con la sociedad a la que pertenece. Entonces, la verdad es que la idea de esta capacitación, como ya lo dijo el Secretario de Gobierno, tiene que ver con dos o tres ejes centrales, que son gobierno abierto, innovación en la gestión pública, planificación estratégica. Y la verdad es que para decirlo de una manera un poco más resumida, de lo que se trata es empezar a trabajar lo que nosotros entendemos que es un cambio cultural, digamos, tanto de cómo la administración habitualmente e históricamente ha venido desarrollando sus funciones y cómo son las nuevas competencias y habilidades que se requieren para esta nueva, digamos, etapa que se inicia con todo lo que nos presenta, digamos, las nuevas tecnologías. Así que, digamos, en forma muy resumida, el programa a lo que apunta es a eso. Y, bueno, por suerte la universidad tiene esta posibilidad de llegar a los territorios y no quedarse en Córdoba, sino dentro del marco de la Secretaría de Extensión llegar a cada municipio con este tipo de encuentros. Gabriela, bueno, en esta oportunidad estoy viendo que va a estar destinada a empleos municipales que tienen que ver con el área administrativa. ¿Cómo se va a llevar a cabo el seminario? Gabriela, en realidad sí, nosotros hacemos foco, no en el área administrativa, en realidad es una capacitación que es transversal, por eso es la idea de que la universidad venga al territorio, porque no es para empleados administrativos, es una cuestión transversal a todas las áreas de gobierno, porque, como te decía recién, lo que se pretende es un cambio cultural, una innovación en la forma de gestionar y esto corresponde a todas las áreas. Puntualmente, digamos, esta capacitación está conformada por tres módulos conceptuales, centrales, este es el primer módulo que se desarrolla en dos días, hoy y mañana, el segundo módulo va a ser la semana que viene, no la otra, 19 y 21 de junio, ahí también tenemos dos jornadas de talleres intensivos, son talleres teórico prácticos, no es solamente venir a escuchar, sino que hay, digamos, algunas dinámicas que vamos haciendo de acuerdo a lo que vamos relevando, y el último taller, que es el día 28 de junio, es también una jornada intensiva donde se trabaja puntualmente el tema de la importancia de los datos para la toma de decisiones. Después de terminados esos tres módulos conceptuales, lo que hacemos es firmar una carta compromiso con las autoridades, porque esta etapa, digamos, más conceptual, nos permite definir una problemática específica, y la idea es trabajar una problemática en concreto durante un periodo de más o menos cinco o seis meses. La verdad es que la idea de fijar o de firmar esa carta compromiso, es básicamente no tanto para resolver un gran problema, sino para poder hacer una práctica de lo que vimos en forma teórica y poder dejar ciertas capacidades instaladas, digamos, en el grupo que estuvo trabajando. Así que es muy importante también la etapa posterior, después de estos talleres conceptuales. ¿Se hace Micuña Máquina y qué otras localidades? La verdad que nosotros trabajamos con lo que llamamos metodología de municipio anfitrión, es decir, elegimos un municipio que es el que invita a otros municipios de la zona, por eso, como decía el secretario de gobierno, en realidad intentamos armar o articular con otros municipios, por eso, red integrada de municipios. En este caso hemos invitado a Tosquitas, a Washington, la Cautiva, Winca y la Bulaya también, bueno, algunos a veces pueden acercarse, otros a veces no pueden, pero la idea es trabajar con lo que llamamos metodología de municipio anfitrión, donde invitamos y tratamos de articular, porque conocemos que tienen problemáticas a veces comunes. Así que esa es un poco la idea, que puedan acercarse también otros municipios. Y hemos trabajado el año pasado, bueno, el año pasado trabajamos en tres municipios anfitriones, que fue, el primer municipio fue Río Ceballos, después estuvimos en Soto, en Villa del Rosario, este año, principio de año, en Anizacate, así que este es el quinto municipio anfitrión con el que estamos trabajando.